Que te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas Fue puntada del destino traidor, decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento El recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, yo no quiero que regreses Porque en tierra que ella es mala, mi amor, ahí ni la hierba crece Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento El recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, yo no quiero que regreses Porque en tierra que ella es mala, mi amor, ahí ni la hierba crece